Agradezco todo el apoyo que nos han dado a nivel político y diplomático en los momentos difíciles que hemos. ¡Suscríbete al canal! Quisiera compartir con los colegas diputados y con la prensa la siguiente información que nos ha llegado por parte de funcionarios del Banco Central. Hace días llegó un avión Boeing 777 con autonomía de vuelo de aproximadamente 14 horas desde Moscú. Este avión está estacionado en un aeropuerto venezolano y la información que nos están llegando es que de las 150 toneladas de oro que reposan en las dóbridas de la sede del Banco Central aquí en el edificio de Carmelita se pretende extraer al menos 20 toneladas de oro y con ese avión transportada hacia Rusia. Queremos que esto se tome con mucha seriedad y le solicitamos al Banco Central de Venezuela información acerca de qué transacción oculta se está haciendo, cuál es el procedimiento para sacar el oro de Venezuela porque estas reservas no son de Cali Tortega, estas reservas son del pueblo venezolano y esta asamblea las va a cuidar y las va a hacer respetar. Muchas gracias, color diputado. Ya sabes, luego da la ayuda, la ayuda de la tierra se estábamos. La ayuda de la tierra no se deja de怪se a su el que no se les da la tierra. Por eso la ayuda de esta tierra es tan grande. Hoy se va a la roste de la tierra y se va a la roste de la tierra de acabelecimiento. Por eso la ayuda, ¿no la ayuda de la tierra? ...de las políticas de paz. Hoy el presidente Vladimir Putin es el principal líder del mundo. No lo buscó él. La historia lo conoció. Urging his supporters to take to the streets on Wednesday, trying to build on momentum from last week's mass protests. ¡Gracias!